La frontera Tengo un querer La florezita Más hermosa Echa mujer Es tan dulce y valerosa Amiga generosa Que alivia Mi padecer Cuando me ataca La desazón Igual presapio Me oscurece la razón Pienso en ella Mi hechicera De un aire de frontera Me alegra el corazón Tantos malos pasos en la vida Dejaron marcar Sobre mi piel Hay dolor Desde la herida Antes más Nunca es caber La frontera Hay una flor Que al emigrante Hace olvidarse Del temor Esta noche Yo quisiera Tomar En la frontera La senda De tu amor Hace ¡Gracias! 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 Queridas, queridos, sois muy generosos y muy pacientes de aguantar en plena calle el estreno de canciones que no han salido por la radiofórmula, ni son objeto de concurso televisivo. ¿Qué va a ser esto? ¿Hacia dónde va el país? ¡Gracias! 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 Me la pienso, me la recuerdo. Bueno, se admiten peticiones pero tal vez no pueda responderlo. Aquí, mi amigo Héctor me pide que cante un tema de Raíces al viento con tu mail, pero no me acuerdo ni de cómo me van los acuerdos. El próximo día Héctor la traemos Se va arizando la piel Ahora vamos a hacer una canción Viejecita ya la pobre Bueno, vamos a decir madurita Ahí va, el femenino Hay que hablar con cortesía siempre Es una canción madurita Cuyo título me sigue encajando mejor Que la cabeza al sombrero Que se llama Obstinado en mi error Pero como Zaragoza es una ciudad Musicalmente cultivada Si queréis os lo digo en italiano Obstinado en el mío errore Slow, very slow Que duela Pago un poco No, no, no No, no, no